¿Qué es la fraternidad? Yo creo que sí, porque él quería que nosotros viviéramos juntos, que viviéramos una fraternidad. Hoy veo que las familias están muy divididas por las redes sociales, por un individualismo que reina en casi la mayoría de los seres humanos. Y ahora nosotros somos como una luz que le grita a las personas, nosotros comemos juntos, nosotros rezamos juntos, nosotros nos cuidamos. Entonces somos una familia y estamos gritando que es más fácil, es mucho más rico caminar juntos. Pues claro que sí, el reino de Dios es algo que está en nosotros y que todos nosotros debemos hacer lo que esté en nuestras manos para que ese reino de Dios vaya creciendo, para que ese reino de Dios, que es lo que quiere Jesús, sea una realidad en medio de nosotros. Por supuesto, más que nunca es válido el carisma hoy. Que un grupo de sacerdotes que viven juntos, que dan testimonio de su ministerio y que viven en pobreza, castidad y obediencia, en este mundo del individualismo, donde la ambición y el poder marcan el testimonio de un grupo de sacerdotes que vivan en pobreza, castidad y obediencia, que vivan juntos, trabajen juntos, busquen el reino de Dios, por supuesto que es un carisma muy actualizado. Es válido todavía el día de hoy el carisma de San Cayetano y el carisma fundacional. Son dos cosas diferentes, el carisma fundador y el carisma fundacional. Y sin embargo, me parecen muy válidos en el sentido de que hoy sigue siendo muy importante y necesaria la reforma de la Iglesia, comenzando con la reforma interior de cada uno de los que seguimos a Jesús. Hoy día, hoy día, el carisma es más válido que nunca, ya que en un mundo individual y fragmentado, hablar de la comunión, la fraternidad, cumplir el servicio de la Iglesia, sacerdotes que vivan en comunidad, es todo un signo para esta realidad que estamos viviendo. Al mundo, demostrar a la Iglesia que el carisma que nuestros fundadores nos dieron continúa teniendo validez, porque la verdad, el ser santos, el vivir con autenticidad el sacerdocio, hoy más que nunca, se nos exige y se nos pide. Por lo tanto, nuestro carisma es tan, tan vigente, tan actual y tan necesario en estos tiempos que la Iglesia hoy en día está transitando. Por supuesto que sí, el ser teatino es una forma maravillosa de ser cristiano, de poder transmitir la fe a mucha gente que nos conoce y con quien convivimos. Entonces, la manera de realizar nuestra pastoral, de vivir nuestra vida religiosa al modelo de teatino, es muy bonito, muy actualizado hoy en día y definitivamente es una joya de la Iglesia, como todos nosotros sabemos. Entonces, qué bueno que seguimos siendo teatinos hasta hoy en día, 500 años. ¡Gracias!